Galaxy Music Tu eras la que me parte Te lo dije hace tiempo que yo estoy pa' darte Solo dime cuándo y yo paso a buscarte Ya no me aguanto las ganas de tocarte De besarte Contigo yo estoy puesta de hace rato Pa' hacer lo rico y pasar un buen rato Soy que está pa' lo mismo que yo Porque no nos escapamos los dos Escapémonos Olvidémonos del mundo tú y yo Pa' poder cantarte mi mejor canción Escapémonos, escapémonos Tú y yo, escapémonos Ay, esta noche nos escapamos los dos Yo quiero irme contigo no importa dónde Ya necesito a alguien como tú Con ese cuerpo y con esa actitud Contigo yo estoy puesta de hace rato Pa' hacer lo rico y pasar un buen rato Sé que está pa' lo mismo que yo Oh, porque no nos escapamos los dos Escapémonos Olvidémonos del mundo tú y yo Pa' poder cantarte mi mejor canción Escapémonos, escapémonos Tú y yo, escapémonos Te lo dije hace tiempo que yo estoy parte Solo dime cuándo y yo paso a buscarte Ya no me aguanto las ganas de tocarte De besarte Contigo yo estoy puesta de hace rato Pa' hacer lo rico y pasar un buen rato Sé que está pa' lo mismo que yo Oh, porque no nos escapamos los dos Oh, mira, mira Oye, si que hagas su music Te está cerrando, pero ahora grande Ángel Raider Olvida la capa y que te pa' irme No olvidémonos del mundo tú y yo Pa' poder cantarte mi mejor canción Escapémonos, escapémonos Tú y yo, escapémonos Ya tú conoces a Raider Pro Ángel Raider Nosotros somos talentos de barrio Lo del poder, con lo del poder Oye, el escenario, blan, blan, blan El plan es Liena O Liena Que se vea por España